Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a este nuevo vídeo y a todos esos nuevos suscriptores que se han venido agregando en el transcurso de días, semanas y meses también les doy la más cordial bienvenida a mi canal Hoy les vengo a hablar sobre dónde hacer compras en Miami Aquí les voy a recomendar algunos lugares que he visitado, tiendas y sobre todo de marcas que más usamos en Sudamérica Así que estate atento a este vídeo Miami es el paraíso de las compras para los turistas de todo el mundo ya que tiene buena oferta de reconocidas marcas internacionales lo que la hace una ciudad muy atractiva para ir de compras Puedes encontrar una serie de boutiques, boulevards, malls o centros de compras ubicados en Miami en sus distintas zonas tales como Coral Gable, el Downtown, Miami Beach, Coconut Grove, entre otras Ir de compra también es ir de paseo y conocer los rincones turísticos de Miami Te voy a recomendar los siguientes lugares y tiendas porque ahí puedes encontrar todos los productos y todas las marcas que más utilizamos en Sudamérica por lo que puedes encontrar con las 3B, bueno, bonito y barato Así que empecemos con los centros comerciales que yo recomiendo El primer lugar que recomiendo es Florida Kids Aule ya que allí puedes encontrar concentrada todas esas marcas que utilizamos o consumimos en Sudamérica tales como Guess, Night West, Tommy Calvin Klein, Polo Rap Lauren, entre otras marcas que ahí vas a encontrar todo a descuento y a muy buen precio Lo que hace interesante este lugar, aparte de que cada tienda va a tener descuentos propios es que si tú compras, un ejemplo, en Night West tú a lo que pagas vas a recibir un cupón pequeño donde te va a decir que tienes un 20% de descuento en la tienda Guess vas a Guess, compras una prenda y esa prenda puede estar en 30% y a lo que vas a pagar presentas ese cupón y más ese otro 20% vas a tener otro descuento más en Guess Lo que hace interesante este lugar es que en cada tienda que tú consumas te van a dar un cupón lo que resulta muy ahorrativo y muy interesante comprar Si tú presentas tu pasaporte allí, también te dan un cupón para que puedas aplicar a más descuentos Te recomiendo que visites Macy's porque en Macy's tú puedes encontrar ropa de marcas internacionales y también puedes encontrar de ropa de marca local a muy buen precio y que está más de moda Así que recomiendo que visiten esa tienda Otro lugar que recomiendo es Target si tú quieres buscar accesorios para tu hogar maquillaje, productos de belleza, comida, aseo personal incluso ropa de bebés, ropa de niños de muy buena calidad no de marcas reconocidas puedes encontrar disfraces, decoraciones, entre otras cosas y a mí se me hace un buen lugar para hacer una pareada y comprar una que otra cosita Dolphin Mall es un centro comercial muy grande donde encuentras áreas de juegos, cafeterías, restaurante y lo más importante todas las tiendas de marcas internacionales y locales dentro de este centro comercial te recomendaré dos tiendas que no pueden dejar de visitar como es Marshall en Marshall encuentras ropa y accesorios de buena calidad mezcladas con las populares marcas de Sudamérica Burrito en Burrito encuentras accesorios, ropa, maquillaje de reconocidas marcas y adornos para el hogar todas estas a buen precio mucho más que dentro de la misma marca y hemos llegado a la parte final de este vídeo espero que les haya gustado bastante si es así no olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo de este vídeo si no te has suscrito aún te invito a suscribirte dando clic en el botón de suscripción que se encuentra en la parte de abajo de este vídeo si te gustó ya sabes dale like y nos vemos en el siguiente vídeo chao